La verdad es que la gente nos va a matar. Efectivamente, después de que yo cuento, porque ella es muy lista. Y yo le doy a libertad y facultad. Ella tiene que ver al por mí. Me miró con esa sola cara que le abrí al principio. Y yo le digo, tú y tu hijo, los dos, papá, a escuchar la verdad. Si yo fuera de ese tipo que tú conoces, ¿qué hubiese dicho? Parece mentira, no se te ocurre esa mente sucia que tú quieras. Pero sí, mi amor, tienes toda la razón. Te doy gracias por cuidar de mí. Fernandito, ahora vas a escuchar la verdad. Si tú quieres pronunciar a Cristo, tiene que estar hecho de un material que se llama espiritual. No, mi verdad. No santujonería. No empiece a ver demonios donde los hay. Y tener el complejo mesiánico de querer ser la última cuota de agua en el mes, porque los hay también. Hay unos muchachos que dicen, yo predico mejor que oscuras, dicen algunos. Y cuando yo predico, la gente, ¿Qué tal de eso? Aquí en esta iglesia los que hablan con autoridad eclesiástica son los ordenados yo no tengo autoridad eclesiástica yo les hablo a ustedes a partir de mi experiencia de mi preparación, usted tiene paciencia conmigo y me escucha si quiere si no quiere no me escuche porque yo no soy un ordenado no nos puede hablar con autoridad eclesiástica cada cual debe reconocer su rol en la iglesia su posición y su identidad para que no nos denomplemos lo segundo que hace falta es formación repito, nadie puede dar lo que no quiere usted está y asimilando la doctrina de Jesucristo familiarizándote con ella una persona que se cree espiritual que no tenga formación es un peligro no lo quiere se vuelve un santuro y comienza a decir disparates como lo dice también el peligro es que la gente se lo cree porque se cree espiritual pero no tiene formación tú necesitas familiarizarte con la doctrina de Jesucristo y si no te interesa la formación tú lo amas a Dios de hecho cada dato nuevo de la fe de tu aparente se convierte en una razón más para amar a Dios no es posible un cristiano que no quiera familiarizarse con la doctrina de su Señor porque para tú amar a Dios tú necesitas saber necesitas conocer para yo amar a mi esposa yo necesito información ¿qué quiere? ¿cuándo lo quiere? información saber conocer buscar información auscultar investigar profundizar hace falta formación tercer elemento este elemento propiamente hablando apostólico y aquí entran varias cosas como estrategia técnica recursos todas estas cosas son importantes si tú dices que eres que eres igual y quieres tener formación pero no aprovechas estas cosas que son buenas aunque estén generadas por la técnica y por el desarrollo de las personas y diferentes instituciones entonces tú estás siendo consecuente con tu fe porque estás dando de menos no tienes ambición en la ambición apostólica te quedas en los poquitos te quedas en los chiquitos te vuelves en los seguros así que esta dimensión o este aspecto apostólico es sumamente importante las cosas hay que decirlas pero hay que decirlas bien por ejemplo si vamos a formar un discurso en este discurso debemos llamar dos cosas importantes lo que dices y cómo lo dices ¿eh? es una cosa que tiene que ver con técnica que tiene que ver con estrategia si tú la tomas en consideración tu ventaja acerca de Jesucristo siempre va a ser más efectivo un par de cosas acerca del apostolado y de la evangelización algunas vamos a ver la evangelización es un imperativo 1 Coríntios 9.26 dice el apóstol ¡ay de mí! si no evangelizo dice ¡ay! preguntan a ustedes ¿por qué tú gritas Fernando cuando dices ¡ay! te voy a explicar por qué porque el apóstol toma en este la ley de los HHS de los profetas en el antiguo que está y cuando un profeta vea y se le diga ¡ay! todo el mundo se ponía a templar recuerden los años de los profetas ¡ay de mí pueblo que calcaste de tu fe y te prostituiste como otros dioses! Dios va a sacar revistas sobre tu conducta y pagar la consecuencia de tu pecado ¡ay de mí pueblo ¡ay de mí! y San Pablo está explicando que este hay para él está diciendo ¡ay de mí! si no es el amerito ¿por qué? lo aclara luego dice porque cosa impuesta me es la evangelización por lo tanto no es posible un cristiano que no haga apóstolado eso no existe esto es una quimera esto es un embuste el católico de verdad haga apóstolado no es posible tener un bien como este tan grande al que nosotros conocemos mejor que otros cristianos y que no quedamos compartidos es imposible yo comparo esto con una antorcha ¿para qué es una antorcha? debe estar encendida y si está apagada no sirve a su propósito no es posible que una antorcha encendida no ilumine no propague su calor una antorcha encendida toca una antorcha apagada y la antorcha que estaba apagada se enciende y la antorcha es un pedazo de madera si no sirve para este propósito dejó de ser antorcha dejó de sufrir su propósito y ahora se convertirá en leña ¿qué son? ¿leña o antorcha? antorcha hay que iluminar hay que iluminar con la verdad con el evangelio con nuestra noticia con nuestra doctrina invitar a uno señalando el camino vengan por aquí 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 segundo si quieres anunciar a Jesucristo no te puede importar hacer el ridículo perdone es que voy a hablar de dos cositas que me enseñó la madre angélica ¿puedo hablar de la madre angélica? es que ella es mi jefa es mi jefa es mi jefa cuando comencé a hablar cuando comencé a trabajar con la madre angélica fue que me di cuenta de por qué hay tantos tipos raros que que la critican yo inicié trabajando y enseñando en una en una en una universidad entonces había algunos tipos que que decían que eran teólogos y el problema es que eran católicos y tenían un empeño con la madre angélica levantaban cada epíteto la criticaban la reprobaban y dice pero que hacen estos hijos metiéndose con esa pobre monja cuando fui a trabajar para el WP me di cuenta de por qué la criticaban ¿saben por qué? porque me di cuenta que todos ellos justos no le llegan los tobitos a la madre angélica que mujer ¡qué mujer Dios mío! ¡qué mujer! y ella me enseñó eso me dijo cuando ella era venida ¿cómo se ha logrado esto? ¿saben cuál es la sociedad? hemos logrado todo esto porque a mí no me importa ser el ridículo le decían le decían ¡hace falta hace falta un un transmisor! y ella decía ¿y qué es un transmisor? ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? porque no me importa ser el ridículo miren en una ocasión la madre angélica estaba triste le preguntaron madre ¿qué le pasa? y ella dice estamos mal ¿por qué madre? apenas estamos llegando a 200 millones de personas estamos mal hay que llegar a todo el mundo ¿cómo podemos llegar a todo el mundo? y le dijeron madre con honta corta una señal de honta corta pero ella hasta muy lejos ¡ah pues eso yo quiero! ¿qué hace falta para la honda corta? madre de una antena por favor ¡ah una antena! pues vamos a buscar la antena madre pero antes de la antena hay que buscar un sitio donde ponerla ¡pues busquemos el sitio donde ponerla! la llevaron a un helicóptero ¡hasta la próxima!